...de una caminata por Palermo, nos decían, porque están en plena campaña, una semana de las PASO, con lo cual, bueno, primero preguntarle la expectativa por el discurso que pueda llegar a dar el presidente hoy, después del anuncio de que Agricultura vuelve a ser Ministerio. Bueno, vinimos caminando por Cabildo, a mí me tocó desde Belgrano para Palermo y entrar acá a la exposición, que es un lugar maravilloso, que representa los valores de nuestro país, el campo, el esfuerzo que ha hecho el campo. Pensá que viene de un periodo de sequía que le costó mucho y que con el esfuerzo de los chacareros, del trabajo de ellos, lograron hoy una cosecha récord. Entonces, estos son nuestras esencias, no son nuestros valores. Contentos, acompañando, estando, poniendo el hombro para seguir saliendo adelante como país. Y obviamente me pareció un gesto muy importante el presidente de volver a ponerlo al campo en el Ministerio, en un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es los valores centrales de nuestro país. ¿Es reconocer que se habían equivocado, que habían cometido un error en convertirlo en secretaría? No, es reconocer la tarea del campo, es reconocer nuestra esencia, como yo te decía, los valores. El campo viene de una sequía muy fuerte y logró una cosecha récord. Eso es el chacarero, el laburante, el campo, el esfuerzo. Y además, nosotros somos un país que nos criamos y vivimos de nuestra idiosincrasia del campo, de nuestra formación y de lo que implica el laburo de todos los días, de levantarse a la mañana con la escarcha y trabajar. Y bueno, ahí estamos. Igualmente cuesta un montón, quizás, para la parte de la ciudad, entender la importancia que tiene el sector agropecuario en el PBI, porque a veces es difícil ver ese derrame en las grandes ciudades y en lo que está pasando en la macroeconomía en este momento. Nosotros lo vemos porque consumimos sus productos. Entonces, de alguna manera, por ahí hay chicos de la ciudad que no saben cuál es el proceso de la leche, cuál es el proceso de la producción, de la cosecha, todo ese tiempo, pero es importante, es central. Y nosotros lo vivimos en la cotidianeidad, los consumos de los productos del campo, que su riqueza, su cuidado, su explotación, también lo vivimos con esta exposición. Esta exposición nos hace recorrer todo lo que es el campo, su historia y sus valores, y por eso es tan linda y tan buena tenerla en la ciudad. Cuando recién hablábamos con la gente que recorre la rural y que pertenece al campo, lo que nos decían es que la expectativa está centrada en la eliminación de retenciones que se vencen en diciembre. ¿Puede haber algún anuncio con referencia a eso? Sí, eso es algo que el presidente lo tiene que decir. Yo no te lo puedo decir. Yo solo puedo decirte que para nosotros es un orgullo, con Horacio, un honor tener esta exposición en la ciudad de Buenos Aires, que la gente pueda disfrutarla, que de paso el que viene del interior, como recién venía hablando con personas de Santa Fe, de Venado Tuerto, diferentes partes del país que disfruten de la ciudad, que disfruten de esta exposición, y también para los argentinos revalorizar lo que es y valorizar, más que revalorizar, la historia del campo, sus valores y su historia. Y es uno de los sectores que más presión fiscal tiene, con comparación a otros sectores de la economía. Bueno, la presión fiscal es un trabajo que tenemos que ver para nuestro país, para todo en su contexto, que ya lo ha dicho el presidente, así que eso vendrá en una etapa posterior. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lo escuchábamos entonces al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, haciendo su ingreso a la rural. De los que entraron, Domi, Ricardo, bueno, Santilli, que se los mostrábamos recién, el senador Esteban Bullrich, y también el nuevo y flamante ministro de agroindustria, Miguel Echeverri, que fue uno de los primeros en llegar a la rural.